¿Afinas la guitarra un poco? Pues sí, yo también, sí. Estaba afinando la guitarra, pero... Venga, dale. ¿Puedes hablar? Sí, puedes hablar, no sé, claro. Hay que sacar un chiste, como mierda de ese. Sí, como, sacar un chiste, no, no. Dice, pete, pete. Dice, ¿a ti te gustan los tríos? Dice, no sé, hombre, hay que probar. Dice, pero los tríos es igual. Dice, sí, sí, claro. Dice, hay que probar. Dice, ponate prisa y vete a tu casa, que te están esperando. Pues eso, el lago, digamos. Un poquito. Ayer tarde hablamos, pues. ¡No! ¡No! No, 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 no! Y aquí, yo tengo un poquito de volumen aquí, por ejemplo. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, maestro! ¡Venga, empieza! ¡Hala tú! ¡Arráncate! ¡Arráncate! Pero recordad que por la noche el pájaro va echó a volar de nuestros corazones, de bujas, de una estrella. ¡Arráncate! 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 que no viera donde está llegado que me hizo rayo que mi corazón cuyo vestir a veces como la mañana la Liga que me 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 me